¡Vamos! ¿Qué te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ya lo abrieron! ¡Ya lo abrieron la piel! ¡Sí, Pedro! ¡Policía, ya lo dejemos! ¡Me están soltando! ¡Másame cabrón! ¡Me estás soltando! ¡Me estás soltando! ¡Me está soltando! ¡No me estás soltando! ¿Por qué le pegan? ¡Pérate a mi brazo! ¡No, no, no! ¡No está haciendo nada malo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No está haciendo nada malo! ¡Háblale a Loto! ¡Háblale! ¡Y a ti también! ¡No siquiera te agredió mucho malo! ¡Me estás lastimando! ¡Me estás lastimando! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Buena retirada, por favor! ¡Buena distancia! ¡Buena retirarse! ¡Buena retirada, por favor! ¡Ahí ya solamente está haciendo trabajo! ¡Este caballero! ¡Buena distancia! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Eso es empezarme! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Ahí! 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 ¡Si yo no hice nada! ¡Me está lastimando! ¡No me está bien! ¡Si yo no hice nada! ¡No me está bien! ¡Si yo no hice nada! ¡Ahí me está lastimando! ¡No me está lastimando! ¡No me hice nada! ¡No me hice nada! ¡No me está lastimando! ¡Gracias!